Y en noticias de última hora, Carla Humphrey sale en la defensa de Manuel López Amartín. ¿Qué es lo que está pasando, amigos, amigas? Bueno, Carla Humphrey, quien es la consejera que propuso a Manuel López Amartín como moderador de este debate, está señalando que sí, que efectivamente sí se puede quedar en la moderación del debate. No se le van a quitar los 150 mil pesos que le van a dar por trabajar dos horas y tampoco se le va a llamar la atención porque ya venció el plazo. Entonces, el equipo de Claudia no lo hizo en el momento correcto, dice, argumenta Carla Humphrey. Bueno, si quieren, yo voy a moderar el debate, digo, páguenme una cuarta parte de lo que se le va a dar a este sinvergüenza y yo con mucho gusto hasta les barro el recinto. Es increíble cuánto dinero se les van a pagar, ¿qué haría usted con 150 mil pesos por dos horas? Uno trabaja aquí día y noche, 12 horas de trabajo continuo, todavía tengo que sacar tiempo para mis labores familiares y ni aún así gano 150 mil pesos en dos horas. Es una infamia. Es como la que dice que vende palomitas, que vende, perdón, que vende gelatinas y que es rica. Vamos a ver parte de lo que dijo Carla Humphrey. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal, amigos, amigas. A ver, las reglas de moderación están hechas para el debate. Nosotros lo que dijimos son reglas de moderación para el debate. Entonces, la respuesta es no, antes y después. La moderación, obviamente dijimos, tiene que ser más activa, tiene que propiciar el diálogo, tiene que ser que las personas moderadoras no sean las partes centrales de un debate. Por supuesto, la parte central son las candidatas y el candidato. Tiene que tener experiencia periodística, una serie de cosas que establecimos como perfiles. Y establecimos por primera vez en la historia institucional una metodología para analizar los perfiles, no la labor periodística de cada persona. Eso, por supuesto, se enmarca en su libertad de profesión, en la libertad de expresión, etcétera, sino en cómo cumplían estos perfiles y estas reglas básicas que establecimos y que, insisto, están firmes también. Estas se establecieron desde noviembre. O sea, por su mera arrogancia, por no decir otra cosa, la señora Carla Humphrey dice, sí, es que él sí puede ser el moderador del debate. Él sí puede hacer todo esto y sin que se le diga absolutamente nada. Bueno, vamos a ver parte de lo que dice, lo que sigue diciendo esta señora, en lo que se conecta el maestro Albino Córdoba aquí. Entonces, pues no más tienen las reglas. Es un acuerdo del consejo, los partidos proponen, una de las moderadoras la propuso unos partidos, a San Martín lo propusieron otros, no se impugnó a tiempo. ¿Eso qué significa, consejera? ¿Cuál era la fecha límite en todo caso para presentar alguna impugnación o alguna posición en desacuerdo? Todos los acuerdos del Consejo General, que todos son impugnables, tienen cuatro días para ser impugnados. Es decir, el 12 tendría que haber sido impugnado, hoy estamos a 26, es un acuerdo que está firme. Y por tanto, pues como Consejo General, y lo decimos en todas las sesiones, nosotros por principio de certeza, de legalidad y de definitividad, no podemos, digamos, echar por tierra un acuerdo del Consejo General que ya está tomado. Bueno, o sea, es probable que vayan a cambiar de moderadores a estas alturas. A ver, somos 11 consejeras y consejeros, pero en principio jurídicamente, digamos, desconocer un acuerdo del Consejo General que está tomado y está firme, pues es un tema que jurídicamente tiene que haber una serie de razones jurídicas que sustenten por qué se está cambiando, variando, ampliando, por ejemplo, un plazo cuando estamos maximizando derechos, por ejemplo, cuando estamos ampliando para que más personas puedan registrarse para votar, etc. Cuando hay alguna razón que jurídicamente, fundamente haya alguna, en fin, bueno, podemos, se podría... Bueno, aquí tenemos a Carla Humphrey haciendo de las suyas, parece que tenemos de vuelta al maestro Albino Córdoba, le pedimos de favor que prenda su cámara de... que prenda su cámara para que podamos verlo. Albino, ¿estás ahí? Aquí estamos, Iber Alejandro, una disculpa, a ver, ahí estoy, en la cámara, ¿sí me puede ver? No, aún no, aún no, tienes que... que seleccionar tu cámara para que podamos ver... Déjame la selecciono acá en la... Estamos hablando de Carla Humphrey y la decisión que se toma de último momento, Albino. La decisión que toma el INE en esta misma tesitura y donde le dan el visto bueno a Manuel López Amartín y aún así se le va a otorgar, pues, su paguito de... por dos horas, ciento cincuenta mil pesos. ¿Cuál es tu punto de vista? Agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Hola, ¿qué tal, Iber Alejandro? Un placer saludarles, amigas, amigos. Bueno, con vallas técnicas, pero aquí estamos, aquí estamos. Son, si no mal recuerdo, de ciento cincuenta a doscientos mil pesos por las dos horas que van a... que van a moderar este debate. Decía ahorita yo que dice, increíble, pero esta persona pedía que se le diera... que se escribieran con letras de oro el nombre de Felipe Calderón, Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa. Ese no es todo el problema. El problema es que es un abierto opositor a la Cuarta Transformación y sin embargo, pues, ya sea, es una más del INE, es una cuestión del Instituto Nacional Electoral que, por supuesto, en ese contexto, creo que poco podemos hacer. Son los que tienen la sartén por el mango. Yo había comentado por anterioridad en otros videos que no se le debe dejar tan suelto al INE porque es demasiada la... ¿Cómo llamarlo? Es demasiada la soltura con la que el INE se puede manejar y este tipo de decisiones que luego toman... Yo entiendo que tienen tiempos, pero también entiendo que debieran pues verificar qué tan... qué tan imparciales... porque eso sí es una necesidad del propio Instituto Nacional Electoral. O sea, ellos debieran... Ya una vez que te dan las listas de los dos... Una lista de posibles moderadores pues está a hacer una serie de selección sobre perfiles que no sean sesgados hacia ningún lado. Y eso no lo tenemos en estos momentos. Menos con Carla Humphrey, que ella establece cualquier cosa que ella diga no obedece a la realidad. Y eso es una gran verdad. Vemos el sesgo. Carla Humphrey está del lado del grupo... Bueno, pues es el grupo de Lorenzos. Entonces no tienen credibilidad. Ese es el gran problema. Que van a dejar a San Martín, que es que por esto y que miren... Es una jugada más del INE. Tratan de beneficiar a Xochitl Galvez de alguna manera. Y lo vamos a ver en el debate. Luego se curan en salud, se lavan la cara antes de tiempo. Y para cuando llegue el debate, puras notas, puras preguntas facilitas a Xochitl Galvez. Y las preguntas más fuertes seguramente irán a la doctora Claudia Sheinbaum. Es una situación en la que el INE, ya sin pudor alguno, se nota totalmente sesgado hacia el lado del PRIAN y abiertamente ante la cuarta transformación. San Martín no es... Es de esa misma ralea. Es del mismo grupúsculo de esa cofradía de medios, de comunicadores. Están en contra de la cuarta transformación. Y eso ha quedado claro desde un principio. Por eso, cuando se dieron los nombres, pues sí, está bien, lo sortearon. Pero curiosamente, pues va a salir uno de cada lado. Ahora, las declaraciones que hizo en torno a... Al doctor Hugo López-Gatell, tampoco son las acertadas. Entre muchas de ellas, miente. Si una situación se presentó en esta pandemia que tuvimos, fue precisamente el hecho de la buena atención que hubo, de la buena información que tuvo el doctor Hugo López-Gatell. O sea, también falta la verdad en ese aspecto. Entonces, tenemos a un personaje que, por más que lo quieran defender, que por más que le quieran lavar la cara, es irreal. No es correcto. No es democrático. Y se supone a eso debe aspirar el INE, no a organizar debates. Tampoco es cosa del otro mundo. Solo puedes poner a personas que no estén sesgados hacia ningún lado y que te puedan ayudar. En este sentido, no creo que sea de ayuda. Más bien, creo que es un berrinche, no de Morena, sino del INE y del PRI, PAN y PRD, y de la misma candidata Xochitl Galvez. Pues no haya cómo tener alguna ayuda en ese debate. Lo va a ganar la doctora. Estoy seguro de ello. O sea, veo la capacidad o veo las capacidades. Digo, no, pues por eso el PRI, PAN, PRD, andan que no nos calientan el sol. Entonces, Carla Gombra, ¿y qué va a decir? Está correcto, lo hicimos, ya no hay tiempo, ya se pasaron los tiempos. Pues parece que dejaron que pasaran los tiempos para empezar el tiroteo y con toda libertad hacer lo que se le pegue a la gana. Así es, Albino. Hay varios puntos de referencia que dejan bien claro que esto fue algo premeditado. Primero que nada, es compadrísimo de Salinas Pliego. Y lo que hace es una campaña de guerra sucia donde, ojo, yo no cuestiono su libertad de expresión, no cuestiono su afinidad partidista, ni siquiera. Es que no es eso. El tema no es la afinidad. Entiéndanlo, por favor, de una vez. El tema es la forma tan grotesca que hace evidente su falta de ética. Cuando llamas basura a Hugo López-Gatell, demuestras que no tienes seriedad en tu trabajo. Y si eso haces en un programa con un menor espectro de oyentes, porque fue en la radio donde se le dio difusión a esto, bueno, imagínate qué vas a hacer en un debate que es de suma importancia, de suma relevancia, que va a ser transmitido a nivel nacional y donde el espectro informativo va a tener un gran alcance. Entonces, estamos hablando con propiedad de una persona que no tiene la ética para desempeñar dicho debate. Y aunado a eso, también se le va a pagar por laborar dos horas, lo cual es una mentada de madre, teniendo en cuenta el pueblo de México que no gana esas cantidades. Yo les decía, yo tal vez no tengo la experiencia para la moderación del debate. Igual y nos aventamos, Albino, y yo digo, con una cuarta parte también laboramos, incluso ahí hacemos talacha, ahí les barremos el INE, no hay pedo. Páguenme una cuarta parte y nos lanzamos sin lugar a dudas. Es infame lo que está pasando, Albino, con este tema y los pone en evidencia. No, o sea, imagínense, si entre los dos van a ganar 300 mil, ¿cuánto se lleva Doña Lencha? Que por cierto, calladita, calladita, no habla del tema, lo aborda el tema Carla Humphrey. Yo digo, ¿quién fregados es la presidenta del INE? Digo, porque parece que es Carla Humphrey, Dania Ravel o la mismísima Claudia Zavala que son muy ad hoc a abordar estos temas mientras la señora presidenta está callada. Ah, eso sí, don Santiago Tajada, ¿cómo le va? Usted está en contra del presidente, ahorita lo censuramos, de eso vamos a hablar más adelante. Pues es que no hay defensa, defiende lo indefendible. Su nexo con Salinas Pliego, su cercanía con Borolas, un personaje cercano a esa cofradera de comentócratas y periodistas alquilados que tiene la derecha no lo hace diferente. Dice que él va a ser imparcial a la hora del debate, yo tengo dudas. Y dudas bien fundadas por sus declaraciones, por lo que tanto ha publicado en redes sociales, porque es muy activo en redes sociales, entonces creo que habrá cargadita a ese lado. Esperemos que salve el debate de Miss Merkel como periodista. Así es, de eso habló precisamente también Noroña, vamos a ver más adelante ese tema. Albino, ¿qué te parece si vamos a más?